Si van a huir, háganlo ya. Ayer apenas podía andar y hoy tengo fuerza y velocidad aumentadas, una forma de ecolocalización. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué se siente? Tengo necesidad de consumir sangre. ¿Puedes controlarlo? No lo sé. Morbius. ¿Quién eres, tío? Yo soy Venom. Es broma, soy el Dr. Morbius. Una nueva leyenda de Marvel, solo en cinés.